Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Ya ando aquí en la Ross tempranito Grabándoles más videitos En esta vez vamos a mirar un poco para los hombres Ok, tenemos tiempo que no les hacemos ningún video a ellos Así que vamos a empezar aquí en los zapatos Y de ahí brincamos a la ropa No sé, a la ropa interior Todo lo que tienen 40 dólares por estos En tamaño 11 de la marca Tommy Hilfiger Estos son Beverly Hills Polo En 17 dólares Creo que estos son Reeboks De 40 dólares Sí, son Reeboks En un aranjado precioso, bien subido Vean todavía los huarachitos están llegando Estos son de la marca Goodyear por 17 dólares Y estos parecen náuticas No, son Eddie Bauer Y son de 20 dólares Las pantuflitas Deer Foams Deer Foams es la marca Son de 12 dólares Vean qué bonitas Bien suavecitas como de terciopelo ¿Qué son estos? Los zapatos de vestir De la marca Benhausen En 33 dólares Náutica 28 En rojo Están como un poquito sucios, ¿verdad? Kelvins De estos podemos encontrar casi todo el tiempo 43 dólares por esos Vean, aquí tienen los mismos Tommy's En tamaño 10 y medio Así que parece que les llegaron Y aquí tienen más Así les llegaron en todos los números 10 y medio 10 ¿Qué son estos? Adidas 40 dólares por estos Vean qué cómodos Nada más al mirarlos Se siente que van a estar comodísimos Náuticas de hombre De 13 dólares Y siempre un náutica que no está pegado Y aquí están Estos de la marca Náutica Pero estos son de mujer En tamaño 8 por 23 dólares Estos están bonitos Así son de la parte trasera Y Reeboks Creo que aquí están Estos que están un poquito diferentes Y bonitos Solamente 43 dólares Vean qué hermosos Y luego estos de tamaño 6 y medio En 37 dólares Que son de la marca Adidas Me gustan estos Y 43 por los Pumas En rojo Hermoso Y aquí tenemos 7 y medio Pero son de mujer O son de hombre No son de hombre Estos son Diferentes Ya que casi estamos entrando Al frío Más o menos Porque aquí la verdad Nunca hay frío Están todavía llenos de chanclas La mayoría son marca Champion Y son de 23 dólares Parece que todas están A precio regular aún En ropa interior de hombre Están por fin Llegando las Tommies Tenemos tiempo Que no miramos estos paquetes Mis amigas Las mejores camisetas Hasta yo me compré de estas Para dormir en la noche Estas son de 18 dólares Cuellito en B Y me encantaron Por lo del Cuellito en B Se me hicieron más bonitas Esta es la misma cosa Pero por fin Hasta que llegan A ver También hay cuello redondo Ok Pero las de cuello redondo He mirado que están En paquetes De puro blanco No vienen así En diferentes colores Está bien lleno Calvin Son boxers 100% algodón Y saben que Me equivoqué No son boxers Son camisetas también Y son 100% algodón Son el paquete de 5 Y estas El precio de ellas Es de 25 dólares Había mirado así Pero boxers Vamos a ponerlas aquí Bueno aquí están Los de cuello redondo Oh si trajeron En 3 colores Estos son tamaño mediano Y son de 18 dólares Y como pueden ver Está lleno Tienen bastante Así que me imagino Que tienen en todos Los tamaños Estos sí Van a ser boxers Y no Son camisas también Mayita no le atina Ni una el día de hoy A 13 dólares Por estas Aquí veo algo Calvin Que estos sí Son boxers 20 dólares Por estos Es un paquete de 3 ¿Qué más Miramos por ahí abajo? True religion Camisetas Vean que diferentes Estos son de 15 dólares Y vienen 1, 2, 3, 4 camisetas Parece que son tamaño mediano Wow wow Nunca había mirado Un paquete de True religion En camisetas de hombre Empezamos aquí Con esta de 13 dólares Esta es de la marca IZAR Me encantan los colores Que están saliendo Con estas camisetas Vean Creo que por aquí hay otra Esta es un poquito diferente Como pueden ver Que hermosa Con el cuellito Y también es del mismo precio Enseguida está Esta de la marca Nautica Precio original 35 por ella Y la tienen por solamente 13 Adidas en un Bello rojo Pero esta creo que va a ser Tamaño grande Es una 3X En solamente 12 dólares Y aquí está Esta De 12 dólares De la marca Bowery Vean esta Nautica En amarillo ¿A poco no está hermosa? Me encanta el color También súper barata A 13 dólares Airposto Toda negra En 9 dólares Y aquí hay una Calvin Toda blanca En 20 Esta tiene su Calvin Nada más aquí Pequeñito Aquí hay otra Un poquito diferente De la marca IZAD Igual 11 dólares Creo que esta es Un dólar más barata Vean una sudaderita En 12 Esta es Nautica Manga larga Pero está ligerita La camisa 17 dólares Por ella Estas ya las hemos mirado 14 dólares Por esta Y la marca Es Rebel Calvin De vestir En mediano En solamente 22 dólares Vamos a ver En sudaderas Que hay Ok Las sudaderas Que llegan Siempre Todos los inviernos Ok Empezamos Con esta De la marca Carhart Muy buena marca Por 40 dólares En este color Súper fosforescente 10 Por esta De la marca Nike En extra chico Ok Nike En solamente 14 dólares Se miran las cosas Súper pequeñitas Pero es que grabé Así para que puedan Mirar toda la camisa Ok 15 dólares Por esta De la marca Adidas En vez de estar Moviendo la cámara Para arriba Y para abajo Ok 15 por esta También de la marca Adidas Que es una sudadera Concierra en el frente De la marca Reebok En 30 dólares Esta tiene su gorrito Y aquí la tienen En gris Por el mismo precio Los flanos Creo que este es De señorita Si está en el lugar Equivocado Under Armour 28 dólares Puma por 30 Vean Tiene su puma Escrito En toda la manga Con su gorrito 10 por esta 13 Y aquí hay otra De la marca Columbia En un Salmón Por 30 dólares Otra marca Columbia Pero esta es una Camiseta de manga Larga 13 dólares Por ella Y Nike Dry Fit De 30 dólares Suéter de la marca True Religion En tamaño pequeño 37 dólares Por este Es así Este no tiene gorrito Ok Aquí está una camiseta También ligerita Me encanta esta Vean la tela Es de 18 dólares Y aquí tenemos Unos cuantos más Under Armour Chalequito En 45 dólares Está un poquito carito Este Puma Vean que hermoso El color Este es de solamente 25 dólares Adidas Que colores Están diferentes Hay bastante Negras de estas Ok Este es de 25 dólares Con su gorrito Y aquí están Los letercitos Que son como Más para muchachito O chamarritas Como esta De Echo En 25 dólares Esta que tiene Solamente un girasol 15 dólares Por ella Tie-dye En 20 dólares Después de llevarnos Una de esas Mejor nos llevamos La de marca ¿Verdad? Y así vamos a pagar 20 por ella 18 dólares Por esta Nike Dry Fit Y para las que tienen Esposos que trabajan En oficina Aquí tenemos esta En tamaño pequeño Marca Nine West 13 dólares Otra Nine West Pero vean la tela Como que sabría Un poquito Es de 13 dólares También Jones of New York En 15 Es la misma Que acabamos de mirar Ya todo esto Es en tamaño Mediano 13 dólares Por esta La marca Society of Threads Dockers De 17 dólares Dockers En 17 también Las mismas Nine West Pero vean Es color diferente Este es un poquito Más como Azul Rey Nine West 13 por ella Súper baratas Y todo esto Es Nine West Ok A ver Vamos a mirar Lo grande Náutica En 18 Dockers 17 Jones of New York Tienen mucha blanca En tamaño grande Don't Nine West Que ya miramos Vamos a pasarnos Unas Jones of New York En 15 dólares Esto es extra grande Como pueden ver Extra grande No tienen bastante Es muy poquita Bueno mis amigas Creo que Aquí los dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Ya ven También tienen aquí Lo de manga corta Esta está bonita Es Bowery En 13 dólares Nos miramos Hasta mañana Que el eterno Me las bendiga Adiós 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 Adiós